La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De demasiadas pérdidas, algunas muy fuertes Y esto pues mal que bien sí nos causa bastante depresión Sin importar que algunos la queramos negar, otros digamos que estamos muy felices Que no tenemos motivos para estar deprimidos Y nosotros que de repente pues no nos gusta decir que nos sentimos mal o algo por aquello de que hay no, como nos van a ver débiles los demás Pero lo que es cierto es que una depresión no se cura mis angelitos descansando O queriendo nosotros mirar para otro lado Lamentablemente si hay que buscar ayuda Eso de automedicarnos no es nada bueno por supuesto Y la abuela pues ya fue a buscar esa ayuda que creo que necesitaba No estoy muy convencida de que estaba muy deprimida Pero tomando en cuenta que estoy durmiendo perfectamente bien Y me siento con ganas de trabajar Pues creo que la abuela sí estaba deprimida Pero fíjense que una de las cosas que me hizo más feliz este día Fue leer sus correos y ver que se preocuparon por la abuela De verdad mil gracias por sus mensajitos mis ángeles Gracias por quererme, gracias por apoyarme Y aquellos que me mandaron esos lindos mensajitos de Abuela pásame tu cuenta por si necesitas dinero No estoy viendo que estés trabajando mucho De verdad mis ángeles un gran beso La abuela está bien mis angelitos Y créanme que la mejor ayuda que me dan son esos mensajitos llenos de aliento Que aunque ustedes no lo crean tienen mucho valor para mí Cierto que no los he estado contestando Me cuesta un poquito de trabajo por mi dedito Pero de que los leo todos Los leo todos mis angelitos Aunque bueno, debo de decir que ya estoy ensayando y trabajando Con el tema de Alexa y con Cortana Para ver cuál es mes más adecuado No quiero descuidar los mensajitos Ciertamente no quiero que ustedes se me pongan tristes Porque digan es que la abuela ya no nos lee No, claro que los leo Y de verdad mis ángeles que ustedes me hacen el día Como no tienen una idea Y bueno mis ángeles el tema de sus correos Pues qué me les está pasando mis ángeles Tengo puros amores y desamores Rupturas, muchas lagrimitas Y pues creo que este cafecito lo vamos a emplear justamente en ese tema De amores y desamores La abuela de eso supongo que sabe bastantito Aunque debo admitir que jamás me quedé a investigar lo que venía después de un adiós Yo a ustedes siempre les he dicho Que yo no suelo darle la vuelta a la página Porque no creo en eso Esta abuela es extremista para todo Y cuando se termina una relación simple y sencillamente Tire el libro a mis ángeles Porque eso para mí sin duda es lo que yo considero sano Y con este cafecito le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva saga La ruptura Cómo te recuperas según tu signo del zodíaco De verdad espero que esta saga que vamos a poner Pues les guste mucho y sobre todo que les sea útil La idea de estos cafecitos y de las sagas que les estoy poniendo últimamente Es que se conozcan un poquito más O bien que reconozcan algunas cositas para que trabajen en ellas Un poquito más tarde Por supuesto mis angelitos que esto no suple de ninguna manera una visita al psicólogo Si es que sentimos que lo necesitamos Pero creo que como referencia no está mal escuchar a otras personas Cómo han manejado de repente las situaciones Cómo salieron de las depresiones de un adiós Sobre todo los jóvenes en mis ángeles Que ahorita ya ni siquiera dan la cara Todo por mensajito Y eso de alguna manera creo que hace más daño mis ángeles Que el adiós que se daba en mis tiempos En la actualidad ese te bloqueo de todos lados Si ya no existes los deja con un vacío horrible Por lo menos en mis tiempos era aunque sea una llamada telefónica mis ángeles Y de ahí se veía uno con la persona Y pues si ya no estabas a gusto O él o ella no estaban a gusto Pues ya platicaban y terminaban Pues si no en buenos términos Por lo menos sabían qué fue lo que pasó Por qué terminaban En la actualidad los jóvenes no lo manejan así Simple y sencillamente Ay pues ya no te quiero ver Bye Tan tan Bloqueados de Facebook, de Instagram De todas las redes sociales Y ahí se queda la otra persona sin saber jamás Qué fue lo que pasó Pero el punto es que yo creo que esta saga De amores y desamores Creo que va a ser divertido El saber cómo se han recuperado los demás Creo que puede ser muy ilustrativo Para todos nosotros Y un poquito liberador ¿Por qué no? El de repente poder ser nosotros Los que pues no podemos hablar Con nuestro círculo cercano Porque luego qué van a decir de nosotros Pero sí podemos sentirnos un poquito liberados Si en el canal decimos Mira yo tuve un truene muy fuerte con mi pareja Por tal, tal, tal Y pues salí de eso De tal y tal y tal manera ¿Por qué? Porque creo que uno de los temas más ocurridos Ha sido el de los truenes con las parejas Que ya estuvieron casados un buen tiempo De repente llegan Y ya se supone que tienen por ahí a alguien más Y esto duele mucho Y sobre todo nos marca mucho Así que nuestro tema de hoy De eso se va a tratar Pero Porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero Antes que nada Yo creo que tenemos que ponerle la corona al más enojón Porque eso nos quedó pendiente Eso ya mañana por ahí se los pongo en comunidad Y ya vemos quién se lleva la corona al más enojón El primero, el segundo y el tercer lugar Pero bueno mis angelitos Eso del decirle adiós a la pareja El terminar una relación El truene con el novio, con la novia Como le dicen en la actualidad los jovencitos Definitivamente como les decía Creo que son peores que antes en la actualidad Pero sobre todo creo que son más dolorosos Por otro lado también tenemos las parejas que ya tienen mucho tiempo casados O aquellas personas que ya están un poquito entraditas en años Que entre más años tenemos Más nos duelen las separaciones Más nos duele ese asunto de que la persona se desaparezca Y creo que es mucho más difícil reparar esos corazoncitos Más creanme mis angelitos que no es imposible Cuando nos queremos lo suficiente para entender Que sin importar cuánto lloremos a la persona O queramos que esa persona esté a nuestro lado Entendemos claramente que el amor es de dos Y si no son dos los que aman Si no son dos los que están interesados Si no son dos los que quieren trabajar con esa relación Ahí ya no hay nada que hacer mis ángeles Aunque debo admitir que conozco algunos casos de hombres y mujeres Que siguen al pie de la letra aquello de que No me hables, no me ames, pero no me dejes Saben que se terminó el amor Saben que la pareja tiene pues a otra personita Por ahí ya sean hombres o mujeres Pero es tanto el temor a la soledad Que deciden quedarse al lado de esa persona que no les ama Y ojalá y fuera todo que se queden al lado de la persona No, se quedan sufriendo día a día por ese amor compartido Que solo me les causa dolor Porque saben que esa persona la están compartiendo con alguien más Y si encima de todo Él o ella ya tienen un amante de planta Que deja mensajitos Que nos habla para insultarnos Que nos espera para voltearnos los papeles Ya saben, provocarnos a nosotros Provocar a la pareja ¿Para qué? Pues para que tengamos pleitos nosotros Y si esto aún sabiéndolo la pareja lo permite Pues mis ángeles Aquí sí de veras que no tenemos remedio Porque aquí sí mis angelitos Más claro Imposible Es el momento de decir adiós De una manera civilizada Es decir que él o ella Si nos están engañando Se vayan y nos dejen vivir Porque por supuesto que no se trata De que sean ustedes los que dejen la casa Sobre todo si tienen niños Y es bien importante mis ángeles Saber y entender Que hace más una gota de miel Que un litro de vinagre Así que una separación cordial Siempre va a ser una mejor opción A una de pleitos Gritándonos, insultándonos Porque créanme mis ángeles Que es la última manera Que puede haber de recuperar una pareja Si es que les interesa recuperarla Con gritos e insultos No le crean a Jenny Rivera No le crean a Lupita D'Alessio No le crean a Paquita La del barrio Eso nada más funciona en el show En la vida real eso no funciona Al contrario Nos agrava la situación Así que nada mejor Que una separación cordial Que duelen estas separaciones Claro que duelen mis ángeles Que son dolorosas Por supuesto que son muy dolorosas Pero más valesolos que mal acompañados Muchos y muchas aguantan este tipo de situaciones Porque le tienen mucho miedo a la soledad Sin darse cuenta mis ángelitos Que la soledad es algo muy personal Es algo que está dentro de nosotros Y no es cuestión precisamente De la compañía que tengamos a nuestro alrededor No se trata de nuestra pareja Ni de nuestros hijos Ni de papá Ni de mamá Porque podemos estar con toda nuestra familia en casa Y sentirnos absolutamente solos Y también podemos vivir solitos Tener nuestras amistades Tener una vida ocupada Tener a nuestro lado Pues personas que nos hagan sentir queridas Actividades que nos mantienen muy ocupados todo el día Y sentirnos de esta manera Muy acompañados A pesar de vivir solos Por allí mis ángeles Incluso hasta la Biblia lo dicen Según como creas te será hecho Y les digo No hay nada nuevo bajo el sol Primero lo dice la Biblia Luego vino el libro aquel del secreto Que se vendió Como pan caliente mis ángeles Todos querían el secreto Pero el secreto es lo mismo Que ya decía Jesús desde hace muchísimos años Y que decía Jesús Que si creemos algo se vuelve realidad No importa si es bueno o malo Nosotros lo materializamos Da igual que sea Y hasta las penas de amores y las soledades Podemos volverlas reales Si nosotros queremos Por supuesto mis angelitos Que esto lleva también sus peros Porque luego yo de repente en ocasiones Escucho que me dicen No, no, no digas que te va a pasar esto Porque te va a pasar No, hay que ver también Las realidades A mí hace unos días Me regañaba uno de mis angelitos Porque me decía Abuela no le tengas miedo al COVID No, no le tengo miedo Que así me mata el infeliz De repente también tenía otra amiga Que siempre me decía Que eso no existía Que ya no se iba a vacunar Está muerta mis ángeles Así es de que Yo creo mis angelitos Que esto de que Pues lo que pensamos Sucede Es cierto Pero también No hay que irnos solamente por ahí También hay que tener los pies Muy fijos a la tierra Y no es que me esté contradiciendo Pero es como cuando vamos Con el homeópata El homeópata pues sí Definitivamente es muy bueno De repente nos da cositas Que a lo mejor son placebos No sé Pero no vamos a ver Un homeópata Cuando ya traemos Un dolor muy intenso O ya estamos listos Para una cirugía ¿Verdad? Bueno Esto del pensamiento Yo creo que funciona igual Cuando lo que pensamos Realmente Se vuelve una realidad Eso Cuando estamos demasiado preocupados Que atraemos las cosas malas O bien Cuando estamos nosotros Muy concentrados En lo que queremos Y somos capaces De visualizar Aquello que nosotros queremos A nuestro lado O en nuestra vida Así es de que Si somos capaces De visualizar una casa Un coche Porque incluso Conozco gente Que hasta la fotografía De la casa De sus sueños La ponía ahí Enfrente de ellos Pues yo creo que también Podemos visualizar Y pensar en una vida Donde seamos felices ¿No creen? Y creo yo Que una buena manera De comenzar con esto Es alejarnos De aquellas personas Que nos están haciendo daño O que nos están impidiendo Vivir tranquilos Y es justo así Como suceden las cosas Lo que pensamos Lo que creemos Lo que estamos convencidos Pues prácticamente Va a suceder ¿Por qué? Porque estamos convencidos Mis ángeles Es la fe Y nuestro cerebro Pues es muy poderoso Yo fíjense mis ángelitos Que soy una de las personas A la que alguien Algún día Le dijo Que moriría de algo Que después Sencillamente Desapareció No soy creyente De santos No soy creyente De milagros De irme de rodillas O caminando A una iglesia Pero sí creo En Dios En los ángeles También Pero entiendo Que ángeles Hay buenos Y hay malos Pero eso ya será Otro tema Que veremos después Pero a mí me gusta Creer que hay un Dios Pero me gusta Ese Dios De espinosa Del que ya habíamos Platicado en el Dios Perfecto Por ahí anda el video Ese Dios Que es como un papá Que nos cuida Nos protege Pero no puede tomar Decisiones por nosotros Al final Van a ser Nuestras decisiones Las que definan Quienes somos Como personas Y la manera En la que se va A cumplir Nuestro destino En lo personal A mí Muchas veces Personas muy cercanas A mí me dicen Que yo estoy tocada Por Dios Porque todo me sale bien No, no creo que todo Me salga bien Creo que más bien Confío en Dios Y esa confianza Que yo tengo En un Dios Que para muchos de ustedes A lo mejor no existe Para otros existe Creo que me da De alguna manera Una especie de seguro Que me lleva siempre A que mis cosas Finalicen De la mejor manera Posible Y por eso Siempre digo Que a mí Dios Me tiene muy consentida Pero no olvido Aquello de Ayúdate Que yo te ayudaré Así que yo creo Mis angelitos Que si nos cuesta El mismo trabajo Pensar cosas buenas Que pensar cosas malas Porque en lugar De pensar Que solo merecemos Vivir girando Alrededor de una persona Que sabemos Que no nos ama ¿Por qué no poder pensar Que merecemos A nuestro lado Alguien que nos ame Y que esté dispuesto O dispuesta A apostarse su resto Por nosotros Por compartir Una vida de pareja En una relación De ganar Ganar No en una Donde tú das todo Tú apuestas todo Por amor Y yo lo recibo Porque me amas Pero yo no estoy dispuesto Por supuesto A devolverte Absolutamente Nada Así que recibo Así que recibo Todo tu amor Tus regalos Tus atenciones Tu dinero Pero recuerda Yo te dije Que esto se acabó Y si estamos juntos Es porque no te quiero Es porque no te quiero lastimar Que triste ¿No? Mis angelitos Porque al final de cuentas La vida no se va a detener ¿Eh? La vida va a continuar Los días van a seguir pasando Las noches igual Y un día Ya no tenemos Veinte años Mis ángeles Somos adultos Mayores Perdimos nuestro Ovillo Nuestro cuerpo Nuestras ganas De divertirnos Y justo entonces Esta persona Toma sus maletas Y nos anuncia Que ya se va Y cuando nos quejamos Y le decimos Oye no me puedes dejar Yo te dediqué Toda mi vida Él o ella Nos van a recordar Oye Esto se terminó Hace mucho tiempo ¿Eh? Me quedé Porque tú querías Que no me fuera Pero pues en este momento Yo ya no te soporto Y yo ya me voy Oye Pero te di los mejores Mejores años De mi vida Me hice vieja O me hice viejo A tu lado Te di todo Cuanto tenía Y saben que No los van a detener Mis ángeles Ni a ellas Ni a ellos Y digamos Lo que digamos Él o ella Nos van a decir Oye Esto se terminó Hace muchísimo tiempo ¿Eh? Así que los vemos Salir por la puerta Y al cerrarse La puerta Nos damos cuenta Que mientras Esa persona Crecía En su nueva relación Se enamoraba Se divertía Era feliz Aún teniendo Que regresar Al lado De una persona Que no quería Pues nosotros Desperdiciamos Nuestro día a día Por una decisión Propia Nosotros paramos Nosotros paramos Nuestra vida Porque pensamos Que con amor Íbamos a cambiar A la persona Y esto Lamento decirles Que no sucede Así De repente Nos vemos En el espejo Y nos damos cuenta Que pues se fue Nuestra figura Juvenil Hay arruguitas En nuestra cara Nuestro cabello Cambió Ahora tenemos Canas Es más delgado Se fueron Las curvas Perfectas La gravedad Hizo su trabajo Aquello que nos encantaba Pues ya lo vemos Y decimos Ay caray ¿Qué me pasó? Ya de repente Nos duelen Los huesos Músculos Y articulaciones Que ni sabíamos Nosotros Que dolían O se podían Atrofear Y ahí estamos Contemplando Ante el espejo Que ya no somos Jóvenes ¿Ahora qué hacemos? Se acabó el mundo Nos han abandonado Nos sentimos Destrozados La mayoría De nosotros Creo que caemos En una terrible Depresión De la que por cierto Se batalla bastante Para salir Mis angelitos Para que se lo tomen Con calma Y bueno Después de eso Vienen esas guerras Nocturnas Entre lágrimas Y arrepentimiento Por lo que debimos Hacer Y no hicimos Porque ¿Cómo lo dejamos ir? ¿Cómo fue que perdimos A esa persona? ¿Cómo nos lo robaron? ¿O nos la robaron? Ya ven Como son niños De kinder Que caminan De la mano Con nosotros Y no toman decisiones Pues entonces Nos lo robaron Pero no mis ángeles Se fueron solitos O se fue solita Después viene La parte más triste Nuestros hijos Una vez que crecen Pues que creen Deciden Irse a hacer sus vidas Hablamos con nuestros hijos De nuestro gran sacrificio De que no dejamos A su pareja Porque Pues es que ¿Cómo los íbamos a dejar Sin padre O sin madre? Nosotros los sacrificamos Todo por ellos Soportamos gritos Malos tratos Humillaciones Porque no queríamos Terminar con su familia Y ahí ¿Qué sucede? Pues ellos nos dicen Sorprendidos Ah caray Por nosotros Nombre Pero ¿Por qué dices eso mamá? ¿O por qué dices eso papá? La hubieras dejado O lo hubieras dejado ¿Por qué te quedaste Con esta persona Si no te quería? Sal Diviértete Etcétera 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 Pero pues no Porque da la casualidad Que se nos pasó Ese tiempo Y estamos más cómodas En nuestra casa O cómodos Las discotecas Ya no nos gustan Aparte Recordamos Nuestros años mozos Donde íbamos A las discotecas Y de repente Veíamos viejitos Y viejitas Y decíamos ¿Pero qué hacen Estas personas aquí? Si este lugar Es para jóvenes Así que digamos Que ya desentonamos Y ya no queremos Ir a las discotecas Preferimos un cafecito Donde podamos platicar En paz ¿Pero qué creen? Ya no tenemos amigas Ni tenemos amigos Porque como nos dedicamos A la casa Pues dejamos De tener contacto Con nuestras amistades Y estamos más solos Mis ángeles Que un caracol Con la casa Cuestas Así que siempre Y sencillamente Nos convertimos En las nanas De nuestros nietos Y en los pañuelos De lágrimos De nuestros hijos Pero nosotros Pues ya no Tenemos vida Se acabó Y esto es justamente Lo que debemos evitar Mis angelitos Sí, ya saqué Mis cuernos Mi tridente Y mi cola Mis ángeles Nada más No me pinto de rojo Porque dicen Que es tóxico El color Mis ángeles Pero miren Aquí yo les voy a dar Puros malos consejos A mí se me acusa Con mucha frecuencia De ser fría De ser malucha Pero no es ser fría Ni ser mala Mis ángeles Es estar conscientes De que para que nos lastimen Dentro de una relación Pues necesita Nuestro consentimiento Estar conscientes De que la vida No se va a detener Por mis sentimientos románticos No es ser frío Al contrario Es estar uno consciente De que entre más tiempo Pase yo llorando La relación que se fue Va a ser mayor El tiempo Que va a tardar En sanar Mi herida Y sí, sí Ya sé Pero de qué hablas Abuela Sí es súper difícil Súper doloroso Cierto, cierto, cierto Esta abuela Tiene por ahí Un folder Mis ángeles Aunque no me lo crean Con varias actas De matrimonio Y de divorcio Y créanme Que jamás Me he arrepentido De terminar Una sola De esas relaciones Porque yo En su momento Consideré Que esas relaciones Eran nocivas Para mí Que no me estaban Trayendo nada bueno Que ya había Faltas de respeto Y por lo tanto Era el momento De darle vuelta A la página Para luego Por supuesto Tirar el libro Fue fácil Dejar ese Montón de relaciones Pues no Claro que no Sí le sufrí Porque se acostumbra A uno Mis ángeles Pero créanme Que comprendo Muy bien El dolor Que están pasando Muchos de ustedes Que me escribieron Y entiendo También Lo que son Esas penas De amor Por las que están pasando ¿Por qué? Porque ya las viví Ya las pasé Pero como ya soy Más vieja Digamos Que ya tengo El cuero más duro En lo personal Mis ángelitos Creo que si volvieran A ser Y volviera A casarme Con los mismos Caballeros Habría hecho Exactamente Lo mismo En el mismo Momento Creo que lo único Que hice mal Yo a lo largo De mi vida De lo que sí Me tengo que arrepentir Es de no haberme Retirado De personas Indeseables Que eran más bien Parte de mi familia En cuanto fui Mayor de edad Pero en cuestión De relaciones No me arrepiento De nada Mis ángelitos Creo que dejaría Todo igualito ¿Por qué? Porque gracias A todo lo que he vivido En este momento Yo soy la persona Que soy Y saben que Mi gusto Además de que De cada relación Que terminó Yo aprendí De esos fracasos Pero que aprendí De amores A lo largo De mi vida Mis ángelitos Pues creo que Una de las cosas Más importantes Es que el amor Sí que tiene Fecha de caducidas No digo que no Debe haber Todavía miles De parejas Que tengan 50 años De casados Con matrimonios Perfectos Pero también Por ahí Hay algunos Milloncitos Que han sobrevivido Engaños Situaciones desagradables Y hasta A ver Pero también Por ahí Hay otras parejas Que han sobrevivido Engaños Situaciones desagradables Y hasta actitudes Violentas Por parte De la pareja Que no se crean Que siempre son hombres Mis ángeles También las mujeres No cantan mal Las rancheras En asuntos de violencia Pero a pesar De todo Lo que pasa Dentro de esas relaciones Uno de los dos Decide pagar El precio Para poder Quedarse juntos En pareja Aunque no Sean felices Yo mis ángeles Aprendí pronto Que los noviazgos Son comunes Que les diré Son como una gran obra De teatro Y ya sé Los románticos De este canal Que deben de estar Pensando Pero que cosas Dices abuela El amor Es lo más sublime Etcétera Etcétera Tiene caducidad El amor De los románticos Por supuesto Que es un poquito Más sublime Ya hay un cariñito No engañan A las parejas Porque se sienten Completos Con esa persona Pero son los menos Y por qué Les decía Lo de que para mí El amor Es como una obra De teatro Pues porque Cuando andamos De novio Somos lo que quiere Ver la otra persona Y a su vez Ellos nos muestran A nosotros Lo que nosotros Queremos ver De ellos Eso funciona muy bien En relaciones Cortitas Por supuesto Porque una vez Que una relación Se va alargando Una relación Va siendo De mayor confianza Pues dejamos De actuar Y comenzamos A ser Como somos Realmente O bien La pareja Se empieza a cansar De estar fingiendo Y comienzan A ser Como son Realmente Y ahí Vienen Aquellas Cositas De Es que yo Pensé Que tú eras Es que yo Pensé Que tú No serías Capaz De tal Es que yo Pensé Que jamás Me harías Tal cosa ¿Qué sucedió? Pues que una vez Que pasa el enamoramiento Vemos a la persona Tal cual es ¿Cambió la persona? No, no cambió Lo que cambió Es que dejó De complacernos Y cuando la persona Deja De fingir Para complacernos Si nosotros A nuestra vez Dejamos de fingir Para complacer Al otro Pues ahí sí Ya vienen Los reclamos Ya vienen Los problemas Y por supuesto El desgaste De la relación Se acabó El amor Porque la abuela Dice que tiene Fecha de caducidad Pues no Tanto como Acabarse No precisamente Pero es algo así Como lo que siempre Les digo De los signos De aire ¿Se acuerdan Cuando hablamos De los perfumes? Bueno Para mí El amor Es muy similar El amor Para mí Es también Como un perfume Comienza Muy intenso Con el olor De la pasión Y este va bajando De intensidad Poco a poquito Hasta que Solo queda Un suave Olor El olor Del cariño Que por cierto Ese sutil aroma También se acaba Si no lo cuidamos Con el respeto En lo personal Bueno Que quieren Para mí El respeto Es la base De cualquier relación Ya sea De amistad De amor O de lo que Ustedes quieren Si no hay Respeto No hay nada Y ya sea Pasión Cariño O amor Verdadero Créanme Mis angelitos Que una vez Que comienzan Las faltas De respeto Aquello va a terminar En agresiones Y finales Borrascosos De nuestras relaciones Que alguna vez Pensamos Que iban a ser Perfectas Y para toda la vida Y esto pasa mucho Porque hoy Nos gusta Alguien Pero como se ve En este momento Como se comporta En este momento Como es con nosotros En este momento Nos enamoramos De las atenciones En ocasiones De las palabras Que nos dicen Estas personas Pero después Pasa el tiempo Cambia nuestro cuerpo Nuestra manera De pensar Y nuestro carácter Por supuesto Y entonces ¿Qué sucede? Pues se van terminando Las atenciones Poco a poquito Ya no nos fijamos Mucho en la pareja No le preguntamos Cómo está Ya nos casamos O ya es nuestra novia O ya es nuestro novio Pues qué más va Ya es un trofeo Como quien dice Así es de que Hagamos lo que hagamos Pues va a seguir A nuestro lado Sí, ya tenemos La factura Ya se casó Con nosotros Así que comenzamos A abandonar La relación Y aquí Y aquí comienzan Los problemas Las cosas Se nos ponen Complicadas Porque comienzan Las faltas De respeto Los gritos Muchos comienzan A tratar a la pareja Como si fuera Un colega Un amigo Un familiar Y pues ya no se cuidan Las formas Y las respuestas Que les dan Muchas veces Son groseras Si antes La pareja Nos preguntaba Oye, ¿crees que me veo Gordito O gordita Con esta ropa? Ay, no, mi amor Te ves bello Con lo que te pongas Pero ya que tenemos Un tiempo Con la persona Oye, ¿crees que me veo? Pues yo no sé ¿Qué te pasó? Mira, tuviste a los hijos Y parece que todavía Los seis adentro O las mujeres Con los hombres Ay, mi amor Pues mira Los hijos los tuve yo Pero tú Sigues embarazado Comienzan A atacarse Comienzan A decirse cosas Que los van lastimando Aunque el otro Se ríe Y estas faltas De respeto Pues mal que bien Van minando La relación Nos damos cuenta De que ya no vemos Tal maravillosa Nuestra pareja O bien Nos damos cuenta De que nuestra pareja Ya no nos ve Tal maravillosos O maravillosas Ya lo único Que se hace Es estarnos Marcando los defectos Todas las cosas Que no les gustan De nosotros Porque ya no nos Encuentran Absolutamente Nada agradable Por otro lado El vivir juntos Va generando Tanta confianza Que ya no tratamos De lucir lindos Para nuestra pareja No tratamos Ya de agradar A nuestra pareja Como al principio Los detalles Van disminuyendo Las atenciones Pues digamos Que ya no son Las mismas Que cuando andábamos De novios O cuando decíamos Estar muy enamorados De la persona Y ojo No digo que no ¿Eh? Yo conozco Algunas personas Que lo primero Que hacen en la mañana Es ponerse bellos Y bellas Pero esto No sucede Siempre así Hay que tener Esa cara Hombre No me digan Que no andamos En casa En pijama Descalzos Y demás Claro Hasta yo Ando en pijama En mi casa Y descalza Porque estoy cómoda ¿Por qué? Porque se supone Que nuestra casa Es donde podemos Andar así ¿Saben cuál es El problema De esto Mis ángeles? Que sin importar Si nuestra pareja Es hombre o mujer Y él o ella Si salen a la calle A trabajar Pues vienen de la calle De ver puras cosas bonitas Hombres y mujeres Arreglados Perfumados Que se cuidan Y llegan a casita Y encuentran al marido Con su shorts Playero Ahí con palmeritas Descalzo Rascándose la panza Viendo la televisión O las mujeres En camisetas Del marido Con aquellos Calcetinsotes Rayados Sin una gota De maquillaje Y de pilón Ni alcanzaron a bañarse Porque anduvieron Para arriba Y para abajo Y les repito Esto no está mal ¿Eh? Ustedes están En su casa Y se vale Pero digamos Que no deberíamos De descuidarnos Tanto Porque mis ángeles Afuera Siempre va a haber Un roto Para un desposido Aunque bueno Hay que admitir Que muchos Más bien lo agarran De pretexto Y muchas también Porque últimamente Yo escucho mucho Siempre de ellos Pero también Hay muchas ellas ¿Eh? Pero la triste realidad Es que el amor Va disminuyendo Ya no somos Tan felices No nos sentimos Tan completos En compañía De esa persona Pero a pesar De no ser felices Sentimos cariño Por nuestra compañera O nuestro compañero Es nuestra familia La mujer O el hombre Con el que tenemos A nuestros hijos Y pues que en teoría Planeábamos O planeamos Envejecer Con esa persona Pero Pues ya no estamos A su lado Mis ángeles Por lo menos No mentalmente Ni en pensamiento Físicamente Si estamos Pero ya no estamos Ahí Ya no hay La chispa De la pasión Así que ¿Qué sucede? Comienza a atacar A esa relación La monotonía El aburrimiento Y uno de los dos Va a terminar Buscando a alguien más Y diciéndonos Esa temible frase Es que no eres tú Mi amor Soy yo Mi amor Tenemos que hablar Mi vida Te amo Pero necesito tiempo Es que No sé Qué sucede Tengo demasiados Problemas Últimamente Necesito tiempo Para reacomodar Mi vida Ay mi amor Es que todos los días Estoy súper ocupado No tengo tiempo Para una relación En este momento ¿Y qué pasa? Entramos en negación Es que me lo robaron Es que me la robaron No Es que no respetaron No No nos respetó La persona Y no nos robaron nada Porque estamos hablando De adultos Mis ángeles No estamos hablando De un llavero Ni de un perrito Ni de un gato Estamos hablando De personas Que toman decisiones Y personas Que pues en teoría Son inteligentes Mis ángeles Porque si esa persona Se las pueden robar Mis ángeles No los dejen salir A la calle Ni a ellas Porque quiere decir Que tienen algún tipo De problema Pero si son personas Con todas sus capacidades Físicas Y mentales Completas A mí me van a disculpar Pero se van Ellas o ellos Solitos Y solitas En mi caso Fíjense Que yo nunca Engañé A mi pareja Pero vaya Que me adornaron La cabeza Con unos cuernos Mis ángeles Más vistosos Que los de Rodolfo Enreno En temporadas navideñas Y ya saben Todo el mundo Lo sabía Menos yo Y de este tema De los cuernitos Y los engaños Yo creo Que esta mañana Nada más Me leí Como 22 23 correos El consejo Que les puedo dar A todos Pues es mi experiencia Mis ángeles En mi caso Pues yo siempre Me tomé las cosas Con filosofía Me las tomé Con calma ¿Qué iba a pelear? Una persona Que decide Que está mejor Con otra Mejor me iba Directa al grano ¿Me estás engañando? ¿Ya no estás A gusto En la relación? ¿Te quieres ir? Es ahora ¿Eh? Y las personas Por supuesto Siempre nos van a decir No, no, no No es así Claro que no Yo te amo Mi amor ¿Cómo me crees Capaz De engañarte? No, no, no Claro que no Pero creo que tanto hombres Como mujeres Sabemos perfectamente Cuando nos están engañando Porque esas cosas Mis ángeles Se ven Y se sienten Ya el querer O no darnos cuenta Pues ya depende De cada quien Pero en mi caso Mis angelitos Nada que ver Definitivamente Pues que flojera Como dicen los muchachos Mejor dejar a la persona Y a otra cosa Que fuerte ¿no? Pues si mis ángeles Si Pero cuando nos engañan Es señal de que Se terminó el amor Mis ángeles Porque por lo menos A mi eso De andar compartiendo A la pareja Con el montón De enfermedades Que hay por ahí Pues no Gracias mis angelitos Es por un lado Eso y por el otro Que yo me quiero Y me respeto Porque voy a compartir A la pareja Si yo puedo tener Una pareja Para mi sola Además de que Cuando nos engañan No sabemos Que es lo que nos duele Más mis ángeles Si nos duele El engaño Que no hayan tenido El valor De decirnos Que el amor Se escapó Por la ventana O de plano Que nos vieron La cara de tontos Mis ángeles Que mientras que ellos Se salían A divertir Por ahí Comprando regalos Para él Para él Para ella Nosotros estábamos Encerrados En casa Sin querer Comprar Ni siquiera Una cerveza Para no gastar Porque no queríamos Que se mortificar El endino O la endina Así que doloroso Es Y de qué manera Nos duele todo Mis ángeles Y después De que nos pintan Los cuernos Sin importar Si fue nuestra culpa De alguna manera Nos dañan Porque nos llenamos De preguntas Y nos afecta Un montón En nuestra autoestima Ah, porque no fue Culpa de él Ni de ella Seguramente Fue culpa de nosotros Porque no lo cuidamos No la atendimos Ay, no lo consentimos Ay, no le tuvimos detalles Y luego viene La tortura Esa tortura mental Que nos hacemos solitos Ay, será que me engañaron Porque soy feo O porque soy fea Ay, no fue Porque estaba gorda O porque estoy gordo No, es porque Estoy muy delgado Ay, porque somos morenos Ay, no Somos demasiado blancos No, es que somos calvos Y nos falta pelo No, no, no No es porque Somos muy bajitos Y el otro O la otra Es muy alta Ay, no, no Es porque soy muy alto O soy muy alta Y él se veía Más bajito que yo Sí, sí Yo tuve la culpa La persona se fue Por mi culpa Pero como nos encanta Hacernos daño Y no estamos conformes Solamente con este tipo De tortura Es infiel Y eso no es gripe Mis ángeles No se les quita Con amor Así que Consuélense Mis ángeles Que así como los engañó A ustedes Va a engañar A esa persona Con la que está saliendo En la actualidad Y ese será el cuento De nunca acabar Porque un hombre O una mujer infiel Van a seguir así Todo el tiempo Y siempre nos van a decir Es la última vez Te lo prometo No, es que esta vez Ella me anduvo buscando O él me anduvo buscando No, no, no Yo me porto re bien Pero es que me insistió Tanto yo Le decía Soy casado O soy casada Pero no, no, no Y todo el tiempo Detrás de mí Hasta que me convenció Pero yo te amo Mi amor Así que lo mejor Que podemos hacer Es dejar esa relación En mi caso Mis ángelitos Pues yo no quiero decir Que no sufrí Como les comentaba Hace unos momentos Vaya que lo sufrí Vaya que lo lloré En algunas ocasiones Y creo que por algo Estoy separada De mi último marido Mis ángeles Hace más de una década Que no tengo nada Que ver con él Trato de evitar Las conversaciones Etcétera Porque me di cuenta Que soy muy feliz Solita Mis ángeles En lo personal Yo en este momento No quiero a nadie conmigo Como ya lo dije A mayor edad Estos temas Dan más flojera ¿Por qué? Porque te duelen Más las penas de amor No tanto porque ames Demasiado Romanticismo Sutilezas Etcétera No Porque eres más Inseguro Ya no eres el mismo Que eras Cuando eras joven Así que a más edad Más inseguridad Y por lo tanto Más daño Después de una relación Que no funciona Así que en mi caso Yo aprendí Que hay que decir Adiós Y no escuchar eso De perdóname Te engañé con el cuerpo No con el corazón No con el corazón Yo te amo Mi amor Porque Pues no mis ángeles Si nos aman Porque nos engañan Y yo sé que algunos De ustedes Que si han perdonado Deben de estar diciendo Pero abuela Sé que cuando nos engañan Es señal de que la relación Ya se terminó Bueno Que quieren Mis angelitos Yo soy de extremos Pero puede ser Que a alguien Pues si le funciona Este asunto De estar perdonando Que lo vuelvan a engañar Ya perdonó otra vez Ya lo volvieron a engañar Y al final Estas personas Van a sufrir Muchísimo En mi caso Pues yo soy muy mala Para sufrir Sencillamente Que hago retiro De mi vida Sin importar De qué persona Se trate A todo aquel Que me genera Problemas Que me genera Disgustos O bien que me hace Sentir incómoda En una palabra A mi lado No está nadie Que atente Contra mi tranquilidad Así es de que Ahí se los dejo De tarea Los que están sufriendo Por amores Y bueno Otros de los correos De los que tengo Muchos Son de los novios Que terminaron Su relación Y están sufriendo Lo indecible A los de los noviecitos Déjenme decirles Mis angelitos Que siempre aparece Alguien más Y por experiencia Puedo decirles Que el nuevo amor Siempre va a superar Al anterior Ojo que dije Superar No reemplazar Yo no estoy diciendo Que podamos Reemplazar A la persona Porque esto No sucede así Todas las personas Somos distintas Somos únicas Somos irrepetibles Y por supuesto Que somos especiales A nuestra manera Así que buscar O esperar Que una persona Sea igual A la que se fue Es sencillamente Incosible ¿Por qué es imposible? Porque cuando Nos enamoramos De esa persona Es porque Encontramos En esa persona Algo especial Que no tienen Nuestras personas Y ya sea Que la persona Se esforzara Para complacernos Sin ser realmente Lo que nos decía Que era Pues Igual La manera De ser De la persona La manera De hacer las cosas De decir las cosas Esto si es único Así que no podemos Reemplazar A la persona Y eso De que un clavo Saca otro clavo Pues no Mis ángeles Fíjense que no Porque Creo yo Que en la urgencia De olvidar A la otra persona Pues terminamos Lastimando A personas Que realmente Se enamoran De nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos la urgencia De olvidar Al que nos dejó O a la que nos dejó O que se fue O que se yo Y entonces Para olvidar Comenzamos Una relación Con una persona Que no tiene La culpa De nada Que realmente Está interesada En nosotros Y cuando nosotros Nos sentimos Aliviados Pues también Nosotros Vamos a aplicar Eso de Es que no eres tú Soy yo Tú eres una persona Maravillosa Encantadora Pero Necesito tiempo Así que de alguna Manera Estamos haciendo Lo mismo Que nos hicieron A nosotros Créanme Mis ángeles Que siempre Aparece Alguien más Que vuelve A ser Que nos sintamos Muy emocionados Cuando los vemos Que hagan Que nos sintamos Muy cómodos En su compañía Yo sé Yo sé Yo sé que cuando Terminamos Una relación Pues casi siempre Pensamos Que vamos a morir De amor Pero no Sanamos Y sanamos Bien la gran mayoría Créanme 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 Cuando les digo Mis ángeles Que hay muchísimos Peces En el mar El problema Es que tardamos Tanto tiempo Esperando Que el que se fue O la que se fue Regrese Que se nos olvida Que ese pez Ya se fue A otra red Y que ya Con toda seguridad Se lo están cenando En otra mesa Y nosotros Tenemos que dar paso A lo que sigue En nuestras vidas Y sí 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 Yo sé Que la abuela Es fría Es que ella No sabe Lo que es Estar enamorados Sufriendo Flacos Ojerosos Cansados Y sin ilusiones Dijera Oscar A ti Por cierto A los que no Conozcan la canción La buscan Y la escuchan Para que vean Que no estoy Exagerando Con esto que digo Pero Fíjense mis angelitos Que a lo largo De mi vida Entre amores Y desamores Y no solamente Míos También los de los amigos Las amigas Los hermanos La gente que tenía A mi alrededor En esos momentos Créanme Que me di cuenta Que era una pérdida De tiempo Eso de quedarnos Llorando Y esperando A que la persona Regrese ¿Por qué? Porque Fíjense mis ángeles Que lo que no es Para nosotros Hagamos lo que hagamos Y aunque nos Convirtamos En unos viejitos Todos llorosos Abrazando Y mordiendo Nuestra almohada Cada noche Pues la persona No va a regresar Mis ángeles Y mientras nosotros Lloramos Toda la noche Él o ella Va a estar Acurrucadito Abrazadito De su nuevo amor Y ni siquiera Se va a acordar Se va a acordar De nosotros Yo alguna vez A una amiguita Mía La recordaba Que ella decía No, no Si me pasa algo Él va a ser El responsable A ver Que siente Toda su vida Pensando Que por su culpa Yo me fui De este mundo triste Y les digo ¿Qué pasó? Mis ángeles No separó Ninguna de esas Veces El hombre Afortunadamente Esta amiga Recapacitó Y en la actualidad Está casada Rehizo su vida Y creo yo Que es muy feliz ¿Saben cuántas veces Se acuerda De ese Suso dicho Por el que trató De quitarse la vida? Ninguna Hemos hablado Muchas veces Ella y yo Y siempre me dice Imagínate Donde me hubiera pasado Algo por andar En mis locuras Yo no tendría La vida Que tengo Ahora Y en cambio El otro hombre Le salió Todo mal Mis ángeles Está arruinado La última vez Que supe Yo de él La mujer Le había puesto Los cuernos Total que tiene Una vida Toda por ningún lado Mientras que Mi amiga Que juraba Y perjuraba Que si va a morir De amor Vive de lo más Feliz de este mundo Así que Definitivamente Hay muchísimos Peces En el mar Mis ángeles Y eso que dicen Que en ocasiones Nos suena Que es un Un cliché De que cuando La vida Nos quita algo Es porque Nos va a dar Algo mejor Creanme Que es la verdad Fíjense mis ángeles Que yo creo Que las personas Cumplen ciclos Con nosotros Y Pues estos ciclos Nunca son Eternos Todo muere Todo muere Les recuerdo Que nosotros Desde el momento Que nacemos Ya sabemos Que vamos a morir Tarde o temprano Cuando nosotros Compramos algo Sabemos que va a tener Un tiempo De vida útil Cuando tenemos Cuando tenemos Una mascota La adoramos Y cada que pasa Un año Pensamos Que nos queda Menos tiempo Con esa mascota Y creo que Con las personas Pues nos sucede Lo mismo Cuantas veces No han estado Platicando con sus Padres Y de repente Los ven Ya un poquito Viejitos Y pensamos Caray Tarde o temprano Se va a ir mi papá O se va a ir mi mamá Y sentimos Ese agujerito En nuestro corazón Porque si lo pensamos De todas nuestras relaciones Nos cuesta Tanto trabajo Entender Que cuando se trata De parejas Esto también Es así Las parejas Lamentablemente Pues pueden cambiar De intereses Pueden cambiar De gustos O simple Y sencillamente Por doloroso Que nos parezca Pueden perder El interés Los seres humanos Siempre estamos Tratando de superarnos Siempre estamos Deseando cosas Un día Pensamos Que si tuviéramos No sé Un auto Seríamos felices Tenemos el auto Y que creen Ya queremos la casa Compramos la casa Y ya no somos felices Ahora queremos Una pareja Tenemos la pareja Y después nos damos cuenta Que tal vez No nos es suficiente Así que queremos hijos Y luego llegan los hijos Y queremos otra cosa Y es el cuento De nunca acabar Y por qué no pensar Mis ángeles Que pudiera pasar Lo mismo En el tema De las parejas En la actualidad Yo veo que tanto Hombres como mujeres Son infieles Tanto hombres como mujeres De un día para otro Deciden salir De sus casas Y dejan por ahí Botada La pareja A los hijos Si no les importa No creo sinceramente Que sea una cuestión De si somos hombres O mujeres Creo que el amor Es un sentimiento Muy voluble Mis ángeles Cuando lo buscamos No llega Cuando no lo estamos esperando Ni lo estamos buscando Nos llega de repente Así que creo Que el amor Lo único que no podemos hacer Es tratar De hacerlo prisionero De querer que nos dure Para siempre No digo que no Hay muchas parejas Que duran para siempre A mí me tocó Tener unos abuelos Que se adoraron Y se quisieron Toda su vida Aunque Mi abuelo Siempre fue infiel Así es de que yo creo Que mucho De que se quedaran juntos Era que mi abuela Lo perdonaba Con dolor O sin él Pero ella decidió Quedarse a su lado Y hacerse Como que no veía Las infidelidades En aquellos tiempos Lógicamente Si mal no recordamos El tiempo de nuestras mamás O lo que se comentaba Cuando éramos chicos Mi generación Siempre era Que si era divorciada Una mujer Los maridos No querían Que las mujeres Se juntaran Con esa mujer De alguna manera Como que las Hacían a un lado Tuvieran o no La culpa De la separación Si eran divorciadas No, no, no Eran la manzana Prohibida Así que muchas mujeres Tal vez por eso Se quedaban En la actualidad Pues es un tiempo Diferente La mujer trabaja Se mantiene Y si es uno Divorciado o no Creo que ya nadie Le pone mucho cuidado A eso Entendemos La mayoría Que las relaciones Comienzan Terminan Y ni hablar Llega otra Y pues ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno No sé ustedes Pero yo Si estoy convencida Mis angelitos Que Pues hay que seguir Adelante Y no quedarnos Por ahí llorando Ojo con esto La depresión La manejamos Muy diferente Todos nosotros Hay personas Que una pena De amor Prácticamente Los puede llegar A matar Porque se deprimen Terrible De una depresión Como siempre les digo No se sale Solo Este tipo de videos Son como una plática Que tenemos Con amigos En un café Son puntos de vista Que tenemos Cada quien Pero así como Cuando nos sentimos Mal físicamente Buscamos un médico Que nos alivie Cuando tenemos Problemas de depresión Cuando estamos Muy tristes Cuando vemos Que no podemos Vencer a la depresión Hay que buscar La ayuda También de un médico Mis ángeles Y no me refiero A un médico del alma Con un chamán O ir por ahí A que nos hable Nuestro pastor O el sacerdote No, no, no Mis ángeles Hay gente Que estudia Para ayudarnos En las depresiones Los psicólogos Los psiquiatras Etcétera, etcétera, etcétera Ya cada uno Buscará la ayuda Que necesite Pero de una depresión Créanme Que no se sale Solos Y no me pongan Esas caras Que les recuerdo Que yo estoy yendo Ya también Por ayuda Porque por ahí Alguien me dijo Que no era normal Que tras dos años De lo del COVID Yo todavía Siguiera encerrada Así que dije Bueno, tal vez No me siento deprimida Pero algo igual No anda ¿Por qué? Porque no dormía Me sentía triste Etcétera, etcétera, etcétera Y esto es nada Comparado a las penas De amores En mis ángeles Yo tuve pérdidas Bastantes pérdidas De amigos De familiares Pero son personas Que dejaron este plano Personas que yo sé Que no fue una decisión De ellos abandonarme Simple y sencillamente Pues se tuvieron que ir Pero cuando se trata De amores Aquí es muy diferente Porque de lo que se trata Es de compartir Un mundo Con la persona Que amamos Sabiendo que ella No quiere estar A nuestro lado Y esto mal que bien Claro que nos deprime Afortunadamente Yo siempre entendí Que los amores No son eternos Tuve un padre Que también era Pues bastante infiel Y creo que esto Me sirvió a mí Para darme cuenta Que pues La infidelidad No es gripa No es algo que se jure Al contrario Mis ángeles Tanto hombres Como mujeres Que son infieles Se hacen como Los payasos De los pititos Esos de los circos Que les quitan uno Y sacan otro Y es el cuento De nunca acabar Y aquí yo creo Que ya dependa De la decisión De cada uno De nosotros Si queremos sufrir O si queremos Seguir adelante En mi caso Yo opté Por no quedarme A llorar La pérdida De ninguno De mis ex maridos Creo que Pues como todo En su momento Creo que también Yo sufrí El decir adiós Pues siempre es difícil Me culpé Sí algunas veces No todas Hago la aclaración En otras ocasiones Creo que lo agradecí Más bien Porque la relación Ya no estaba bien Y creo que vivir Un pequeño infierno En donde descansamos No es precisamente práctico Pero sí pasé Por la etapa De culparme De buscarme Todos los defectos Del universo Tratando de darle Una explicación Al fin de esa relación Y después de un par De semanas En las relaciones Más sencillitas Y un par De meses En las más Complicaditas Creo que No daba vuelta A la página Como ya lo comentaba Tiraba el libro No los volví a ver No les volví a responder Una llamada Absolutamente Nada Pero Siempre había Esa última Conversación Donde me separaba De una manera Ordial Está bien Ya no nos entendimos Tú por tu lado Yo por el mío Y si nos vemos En la calle Nos saludamos Y no ha pasado Esto les repito No es fácil Pero sí creo que Tiene mucho que ver Con querernos Nosotros solitos Con valorarnos ¿Por qué? Porque eso Lo proyectaba Y en mi experiencia Muy personal Pues después de haber Estado llorando Y sufriendo Porque esa persona Pues ya no pudo Continuar con la relación Porque me lastimó En su momento Pues de repente Un día Ya estaba de nuevo Muerta de la risa Rodeada de nuevos amigos Con un nuevo trabajo Y después Sencillamente Comenzaban a aparecer Los pretendientes Y cuando menos Acordaba La persona Poco o nada Me acordaba de ella Es decir Mis angelitos Yo nunca me cerré A la vida Siempre dejé Que la vida Siguiera corriendo Aunque fuera doloroso Porque siempre Tuve muy claro Que la vida No se iba Detener Por mí Yo recuerdo Alguna vez A mi papá Que en una ocasión Yo le decía Es que fíjate Que me dijo fulano Que si lo dejo Se va a hacer daño Y yo no quiero vivir Con eso en la mente Y se me quedó viendo Mi papá Muy serio Y me dijo A ver Si él O tú O yo Nos vamos mañana El sol Va a seguir saliendo Los pajaritos Van a seguir cantando Y la gente Va a seguir su vida Normal De ti depende Si te quedas esperando A que se haga daño Sufriendo O si te armas de valor Y le dices Sabes que es tu vida Es tu responsabilidad Lo que haces con tu vida Yo voy a vivir la vida Lo hice Y les digo que No pasó absolutamente nada Yo seguí con mi vida Él siguió con su vida Y todos felices y contentos ¿Qué me quedó muy claro? Pues que los cambios Siempre son para bien Y esto No necesariamente Quiere decir Que las separaciones Sean fáciles O sean agradables Nada que ver con esto Mis ángeles Pero lo que sí les puedo decir Que una vez que pasa El mal momento Cuando volvemos a pensar En lo que sufrimos En lo lastimados Que nos sentíamos Decimos Wow Si esto no me hubiera pasado Yo no hubiera sido feliz Con tal persona No tendría tal cosa Mi vida tal vez No sería tan tranquila Como la tengo ahora Hagan de cuenta Lo que les platiqué De mi amiga Que trató de quitarse la vida Un montón de veces Por una persona Que no la quería Y en la actualidad Gracias a que no me la recibieron Del otro lado Vive muy feliz Con su actual pareja Y muchas veces Que lo comentamos Siempre dice Bendito Dios Que no me recibió Pero aquí viene La otra parte Odiamos Guardamos rencor Seremos tan malvados De guardar rencor Pues no Mis ángeles Yo creo que no tiene caso Todas las relaciones Tienen sus partes lindas Y si no tuvieran Esas partes lindas Pues yo creo que jamás Nos hubiéramos enamorado De estas personas ¿No creen? Así que yo creo Que en mi caso Pues yo me guardaba Lo mejor Mis ángeles Lo malo también Yo no digo que no Aunque no lo olvidaba Pues sí Por ahí lo guardaba Pero decidía No estarlo recordando En la medida De lo posible Aunque Después de que había Un pleito O había algo Que me recordaba Ese momento Pues por supuesto Que me volvía A acordar Y ahí es donde Yo me daba cuenta Que una vez Que se rompía Una relación No volvía A quedar igual Venía a la separación Que pasaba Me quedaba Con lo bueno Y decidía No recordar Lo malo Porque era fácil Porque ya no estaba Al lado de esa persona Por lo tanto Podía encontrarlos En la calle Saludarlos Y no pasaba nada Y a la fecha Es igual Mis ángeles Si me los llevo A encontrar en la calle O me llegan A hablar por teléfono Pues los saludo Pero no permito Ni recuerdos Ni intento de regreso Ni que se me pongan Románticos ¿Por qué? Porque como siempre Lo digo Mis ángeles La vida se vive En presente Y en futuro Nuestro pasado Al menos para mí Es solamente Una referencia Me sirve para recordar Cuáles son las cosas Que he pasado Cuáles son las que No debo de hacer Cuáles son las que Debo de cuidar Porque de lo que se trata Es de seguir creciendo Y de no cometer Los mismos errores Que nos llevaron Al sufrimiento Pero de eso A segundas partes Nada que ver Y estoy convencida De que lo peor Que podemos hacer Cuando ya vemos Que una relación No está bien Es el negarnos Afrontar una separación En el entendido De que una relación Debe de estar Con dos personas Convencidas De que vale la pena Estar juntos No uno Que va a suplicar Y otro Que se va a quedar Por lástima Porque creo que Esto es lo peor Que podemos hacer Creo que cuando Queremos enamorarnos Los dos tenemos Que estar en la misma Frecuencia Yo aquí Cuando les hago Lo del horóscopo Siempre les repito A todos los signos En la actualidad Las parejitas Son pues muy diferentes A las de mis tiempos Ahorita hacen citas Por internet Desde mi punto de vista Son muy riesgosas Pero veo que es el pan Nuestro de cada día Con la juventud No los critico Creo que Pues los tiempos Cambian Y aunque Muchas veces No entendemos A los jóvenes Pues yo también En mi momento Fui joven Y posiblemente A mí tampoco No me entendían Mucho los adultos De mi tiempo Pero Si es muy importante Que cuando empiezan A salir Mis ángeles Hagan esa Pregunta A ver De qué va La relación O bien Si nosotros Somos los que Invitamos a salir Sermos otros Los que decimos Oye Me la pasé Increíblemente Me caes muy bien Pero esta salida Va de tal Ya sea que quieran Ver a la persona Nada más Para tomar café Porque les gusta Como amistad Ya sea Que sea Una relación De esas De para cuando Te quiero ver Que son las que más Abundan en este momento O bien Esas relaciones Bonitas Donde de verdad Estamos interesados En la persona Y decirle a la persona Oye Mis intenciones Son serias Voy por una relación Y espero pues Ver qué es lo que Tú me vas a decir ¿Por qué les digo esto Mis ángeles? Porque no hay Como evitar Perder el tiempo Les digo esto Mis ángelitos Porque cuando empezamos Nosotros a salir Con una persona Pues con cada salida Nos vamos enamorando Un poquito más De la persona Y cuando la persona No está interesada O le dijimos tarde Que nuestro interés Era real Por la persona O bien Que nos encantaba Pero no queríamos Nada en serio Al momento Al momento De que la persona Siente que le estamos Engañando O le estamos Presionando Pues simplemente Esa persona Va a dejar de llamar Nos va a bloquear De todas partes No nos va a responder Los mensajes Y simple Y sencillamente Nos vamos a sentir Fantasmas En la vida De esta persona Y esto Aunque no tengamos Una relación Con la persona Si nos hace Muchísimo Daño Por eso es importante Ser claros Y directos O peor aún Mis ángeles Comenzamos A enamorarnos A salir mucho Con la persona Y cuando le decimos Por fin Oye Pues como ves Quieres ser mi novia O me interesas Como algo más No solamente Para salir La persona Nos sale Con ese Ay oye Es que sabes que Necesito tiempo Para pensar Tú eres una persona Que te mereces Algo mejor Que yo No No nos merecemos Algo mejor Ni mucho menos Simple y sencillamente La persona Nos está diciendo No me gustas No eres lo que yo Estoy buscando Y para evitar Estas cosas Más vale prevenir Tienes que lamentar Porque de otra manera Ustedes también Van a necesitar Bastante tiempo Para reparar Esos corazoncitos Que me los van a dejar Como si los hubieran metido En un mortero Mis ángeles Todos mayugados Así que solteros Solteras Casados Viudos O como estén En este momento Seamos claros Y directos Desde la primera salida No nos andemos Por las ramas Y vamos a evitarnos Relaciones tóxicas A la larga Además de que Siendo claros Y directos No nos sentimos Engañados Y esto Que se oiga Un poquito brusco De mi parte Mis ángelitos Créanme Que la vida Es así No nos da Las cosas Con dulzura Y no hay Nada mejor Que ser claros Porque de esta manera Nos evitamos Hacer planes Con personas Que no están Realmente interesados En nosotros Y pues mejor Ser claros Y directos Aunque parezcamos Muy fríos A salir Muy lastimados Lo mismo Para los matrimonios En mis ángeles Donde ya uno De los dos No sea feliz No esté a gusto Pues hay que decirlo Por lo claro Porque de otra manera Vamos a hacerle Mucho daño A la otra persona Y hay algunas personas Que no se crean Saben que la pareja Ya no está a gusto Que los engaña Saben todo Pero ¿Qué dicen? No, no, no Esta persona Es niña Ya se casó Conmigo Es mío O es mía Y esa mentalidad Pues infelices Los dos Mis ángeles Pero Créanme Que a la larga No va a ser así Es infeliz El que ama más Porque el otro No va a pedirnos Permiso Para andar por ahí Con otras personas Y si le preguntan Estás casado O estás casada Pues van a salir Con esa frase Tan popular De pues sí Si estoy casado O estoy casada Pero El casado Es él O es ella ¿Por qué? Porque ya no nos aman Mis ángeles Y tal vez Muchas parejas Sí se queden Por los niños Y los felicito Por eso Pero sus hijos Van a crecer Van a hacer sus vidas Y cuando suceda esto Pues la pareja Nos va a decir Pues sabes qué Mi amorcito Ya crecieron los niños Pues he sido feliz contigo Pero qué crees Ya me voy Porque el acuerdo Fue que cuando crecieran Los niños Así que Qué les digo Mis ángeles En mi caso Pues yo ya les conté Ya les platiqué Cómo he afrontado Yo esas separaciones Que he tenido A lo largo de mi vida Me he casado Y me he divorciado Muchas veces Y creo que En este momento De mi vida Estoy feliz Justamente Por eso No he desperdiciado Mi tiempo Al lado de personas Con las que ya No están funcionando Las cosas Es doloroso Sí, sí es doloroso Pero pasa Siempre Pasa Mis ángeles Ahora sí Mis ángeles Que el destino Tal vez Sí lo traemos Pero como siempre Les digo El destino Por supuesto Que tenemos Que cumplirlo Pero el Cómo elegimos Nosotros Fácil Lo difícil Lo difícil Doloroso Soportable Eso va De la mano Con nuestras acciones Y nuestras decisiones Al final Somos nosotros Los que vamos A decidir Las cartas Nos las van a poner En la mesa Lo que elijamos Nosotros Esa ya va a ser Nuestra responsabilidad Y no es la familia No son los amigos No son los hijos Ni siquiera es la pareja La que va a decidir Por nosotros Eso nos corresponde A nosotros En temas sentimentales En temas de amores Solamente nosotros Podemos decidir Qué hacer O qué no hacer No podemos Echarle la culpa A nadie Y como ya lo comentamos Las separaciones Pues sí Siempre van a ser Dolorosas No importa De quién se trate Ni en qué circunstancias Sucedan Las separaciones Siempre van a ser Dolorosas Y nos van a dejar Huellas Para siempre Algunas de ellas Pero cómo lo tomamos Cómo lo vivimos O qué tan doloroso Nos pueda resultar Esa separación Pues eso sí Que va a depender De cada persona En mi caso Pues creo yo Que mis hijos Aprendieron desde niños Que el amor Se siente Y se da Pero de ninguna manera Se puede obligar Ni por lástima Ni por chantaje Ni por ninguna otra cosa ¿Por qué? Porque eso Ofende al amor Nosotros tenemos Que estar al lado De la gente Que amamos Y que nos ama Porque sólo con esas personas Nos vamos a sentir Completos Nos vamos a sentir Amados Tranquilos Felices Seguros Sobre todo seguros Porque si la persona Nos ama Nosotros sabemos Que esa persona Va a estar allí Para nosotros En las buenas En las malas Y en las peores Si no nos sentimos Tranquilos Si no nos sentimos Respetados Si ya de repente A nuestra pareja Se le va la mano Y nos da un aventón Nos jala el cabello Cosas por el estilo Pues tal vez Mis ángeles Sea el momento De revalorar Y no esperar A que nos lastimen Va a ser doloroso Si ya lo platiqué Yo aquí En mi caso No ha sido fácil Ahora sí que estoy hablando En general Aquí con este cafecito Que nos estamos tomando Así que la abuela Les aconseja De la misma manera Que aconsejó Alguna vez A sus hijos Si los sigue Aconsejando Muchas veces Van a pasarnos Cosas desagradables Muchas veces Mis angelitos Me van a escribir Y yo les voy a dejar ¿Sabes qué? Ese muñeco Tiene que cambiar De aparador No te quedes esperando No te quedes esperando A esta persona Vete a seguir tu vida Y deja que la persona Haga lo que quiera Muchas veces Me van a dejar De contestar Como ya lo han hecho Muchos de ustedes Para que ya que pase El tiempo Me vuelvan a escribir Y me digan ¿Sabes qué? Abuela Tenías razón Lo intenté Luché Me lastimó Me dejó Nuevamente Y tenías razón Ya ahorita Estoy resignado O resignada Y estoy comenzando Otra relación O mejor aún Mis ángeles Me van a escribir Diciéndome Abuela Me caso Ya he ido yo A tres o cuatro Bodas de mis angelitos Y la verdad Han sido bodas Hermosas Y la mayoría De estas personas Eran personas Que según ellos Ya nadie los iba a querer Ya habían terminado Su vida Porque esa persona Se fue Y no No es así Mis ángeles Más van a tardar Ustedes En dejar una relación Que en tomar Otra Como Sanándose Por dentro Y cuando no podemos sanar A buscar ayuda Mis ángeles Y si somos amigos Nosotros De una persona Que sabemos Que está pasando Un mal momento Hay que dejarlos Hablar Mis ángeles No hay que decirles Ay no Viste Y nos vamos Inmediatamente A conseguir Un nuevo amor No Siempre tiene que haber Un duelo Dejar que la persona Se desahogue Que se sienta mejor Antes De comenzar A salir Por supuesto Que es muy bueno Que salgan Y que no se encierren Que sigan Con sus vidas Una persona Que trabaja Una persona Que tiene amigos Una persona Que está activa Todo el tiempo Va a superar Más rápido Una ruptura Que una que no sale Una persona Que no tiene amigos Entonces yo creo Que el primer paso Para recuperarnos De una mala relación Es buscar Actividades Mis ángeles Meternos a clases De danza De pintura No sé Eso yo es lo primero Que les recomiendo A mis hijos Siempre No tanto salir A buscar el amor Si salir A distraernos Y bueno Esos casados Que durante la pandemia Tuvieron muchos Problemas económicos Mis ángeles Las tensiones De dinero Nos hacen ver Cosas que no son Vamos a calmarnos Vamos a tratar De buscar terapias De pareja Y si ustedes creen Que se aman Que vale la pena Luchar por la relación Por favor Mis ángeles No dejen A sus parejas Porque se me pueden Arrepentir después Y para cuando Se arrepientan Lo más seguro Es que esa persona Ya tiene una nueva pareja Y no van a poder Recuperarla Si ya de plano Vemos que son Muchas agresiones Que ya nuestra relación No tiene Ni pies Ni cabeza Pues ahí sí Mis ángeles Cuando se termina El amor No hay nada Que hacer Y miren que Muchas veces Me han hablado De luchar por amor De defender Ese gran amor Que tienen por ahí Pero pues Les tengo noticias Mis ángeles Nadie es propiedad De nadie No nos pertenece La pareja Son personas libres E independientes De nosotros Ay mis ángeles Los tiempos De la esclavitud Terminaron Hace mucho tiempo Así que ya no podemos Obligar a nadie Que no quiere Estar con nosotros Estar con nosotros Lo que yo les recomiendo Siempre Mis ángelitos Vamos a terminar Nuestras relaciones De la mejor forma Y no anden Por favor Jugando al investigador O la investigadora Porque eso solamente Los va a llevar A dos cosas A terminar Muy lastimados A afectar Lo que es su autoestima A hacerlos inseguros O bien a la cárcel Por tratar De defender amores Que no solamente No les van a agradecer Que anden por ahí Jugando A defender el amor Simple y sencillamente Cuando ustedes Estén en la cárcel Por hacer una locura Esa persona Ya va a traer Una nueva pareja Ustedes en la cárcel Y la persona Disfrutando de su vida Y si ya se me escuchó Muy cruel Pero miren mis ángeles He visto tantas veces Esto A lo largo de mi vida Que no les quiero platicar Y saben que es lo peor Que siempre sanan Y se vuelven a enamorar Así que nada de locura Lo que ya se terminó Que se termine Y a seguir adelante Con sus vidas Pero bueno Ahora les toca A ustedes Mis angelitos En esta saga Vamos a platicar De cómo Sobrevive Cada uno De los signos Las rupturas Cómo se comportan Cómo la llevan Cómo tratan De sanarse Pero a mí me gustaría Mucho leerlos A ustedes Yo aquí ya les platiqué Qué pienso yo Al respecto Cómo es que yo he lidiado Con mis rupturas Que les digo Que yo tengo un montón Pero Creo que en su momento Tomé las decisiones Adecuadas No me arrepiento Tengo una vida Muy tranquila Me considero Una persona feliz Y en este momento Busqué ayuda Con antidepresivos Porque sí siento Personas Que les cuesta Entender Así es de que A buscar ayuda Mis ángeles En todos los países Hay ayudas Gratuitas Y los antidepresivos No son para los locos Hay personas Que estudian Para ayudarnos A salir de nuestras pérdidas Como ya lo comentábamos Las pérdidas de amores Siempre son muy difíciles Es muy diferente Cuando se nos va Un amigo Un papá Una mamá Que sabemos nosotros Que no pudo hacer Nada al respecto A cuando esa persona Sabemos nosotros Que va a ser feliz Con otra persona En un mundo Que vamos a compartir Nosotros con ellos Esto de verdad Lastima Y cuando no lo podemos Manejar Hay que buscar ayuda Mis ángeles De las depresiones Insisto No se sale solos Esto que tienen conmigo Y con la mayoría De los canales De YouTube Mis ángeles Aunque sean Psicólogos Psiquiatras Médicos Lo que ustedes quieran No les sustituye Una terapia Llevada por un profesional Aquí simplemente Pues intercambiamos Puntos de vista Y la idea Es un poquito Reflexionar Por otro lado De la saga Que vamos a ver Pues si no tiene El sentido del humor Como les estoy poniendo Últimamente Ni se metan a verla Mis ángeles Porque ya saben Que yo tengo en ocasiones Pues un sentido Del humor Un poquito ácido A pesar de que trato De hacerlo Con mucho Respeto Pues siempre les aclaro Que nuestro signo Zodiacal No dice nada Para Un momento dado Sacar una buena Conclusión Pues hay que tener Una carta astral De las personas Y aún así Nos podemos Equivocar Porque tiene mucho Que ver Nuestros valores La manera En la que crecemos Etcétera Etcétera Así que hay que Tomárnoslo Pues como me tomo Yo todo Mis ángeles Tomamos lo que Nos sirve Desechamos Lo que no Nos sirven Y por favor Mis ángelitos Déjenme en la cajita De comentarios Cómo han sobrellevado Ustedes Sus relaciones De acuerdo Los voy a disfrutar Mucho Y yo creo que También Las personas Que van a venir Aquí a este video A ver de qué Hablamos O cómo salimos De nuestras penas También se van A sentir aliviados Porque a lo mejor Más de una De sus opiniones Les va a ser Muy útil Aprovecho Para mandarles Un besito Gracias Por sus mensajes Por ahí En el video Del domingo Creo que se ve Que todavía Traigo el aparato En el dedo Por eso No les he podido Responder los mensajes Traigo todavía Dolor en la mano Me cuesta escribir Y este Pues no hay guión Ahora sí Que me lo aventé Con el cafecito Aquí yo a un lado Tanto que creo Que me extendí Demasiado Mis ángeles Ay no Como un periquito Me agarré hoy Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí La dejamos Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Ya se la saben Si les gustó Regálenme un like No les cuesta Ningún trabajo Y es totalmente Gratis Para ustedes Si no están Suscritos a mi canal Suscríbanse Aquí tenemos De todo Un poquito Y con toda seguridad Se van a divertir Ya de perdida Una risa Así se van a echar Con la abuela Y si quieren ayudar A la abuela Pues compartan este video Con todos sus amiguitos Y con sus amiguitas Y nos vemos En los siguientes videos Con sus signos zodiacales Para ver cómo es que manejan Los trenes Bueno mis ángeles Pues ya lo saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Y no se me preocupen El horóscopo Después de la saga Voy a tratar De que nos quede De 5 a 5 O sea de 5 de mayo A 5 de junio Para alcanzar A completarles Esta saga Porque luego Se las dejo a la mitad Y pa' qué quieren Pero bueno Se les quiere Mis ángelitos Los extrañé muchísimo Y agárrense Porque ya regresó Una abuela